Música Esta tarde estamos celebrando a nuestro Fray Martín de Porras, que es el patrono de Recuperada. Como es costumbre, el día de hoy empezamos con una misa. Música Luego de eso una procesión, la cual se hizo en todas las instalaciones de Recuperada. Música Y estamos esta tarde terminando con un baile. El baile de los negritos, que es una costumbre, es una tradición, y de mucha fe que nosotros también compartimos con la comunidad. Para nosotros es básico, nosotros con la comunidad estemos de la mano, y siempre también compartimos todas sus tradiciones y costumbres. Música